Bienvenido a Tomoe Studios, espero que lo disfruten. Capítulo 11 Disparando al El Bomber Resultó que no era un monstruo, sino un hombre gordo que parecía un general, barriga de general, a una edad temprana, no es de extrañar que caminara tan ruidosamente. El hombrecito gordo debe ser aproximadamente 1,7 metros más alto que Wanfei. Además de su barriga general, tiene rasgos faciales claros y no tiene grasa en la cara. Sus brazos delgados deben usarse para trabajos finos. Tiene cabello largo y negro. No se lava mi cabello a menudo, tos tos, volviendo al tema. Conocer a alguien en otro mundo por primera vez, esto hizo que Wanfei se emocionara mucho. Sin embargo, el corazón de la defensa es indispensable, Wanfei se calmó de inmediato y observó por primera vez a esta persona, un pequeño papel gordo. Clank clank clank. Hubo un sonido de pasos ordenados, con el choque de armaduras en el sonido, uno podría decir que debe ser un ejército bien entrenado. Niño de las Cien Flores sonó una voz tan dulce como una campana de plata, parecía ser la voz de una mujer. Sin saber si era por miedo o emoción, el hombre gordito de túnica negra tembló cuando escuchó el sonido. ¿Maestros Cien Flores? ¿Podría ser este pequeño papel gordito? Wanfei estaba lleno de dudas. El dueño de esta melodiosa voz apareció con un equipo de cientos de personas, todas con armaduras de hierro con la palabra Yunyue grabada en la armadura. Wanfei estaba siguiendo el sonido, y de repente Wanfei parecía haber recibido un millón de toneladas de daño, y su respiración se atascó en su pecho y casi se asfixia. El dueño de esa voz vestía un largo vestido rosa, cabello largo y suelto y rasgos faciales exquisitos, pero su figura era demasiado buena. Según la inspección visual de Wanfei, mide aproximadamente 1,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho, se parece más a un hombre cubo que ha cruzado a mi mundo que a Wanfei. Lo más importante es que el horror de la apariencia ha superado la cognición de Wanfei. Me iré, no es de extrañar que ese pequeño papel regordete temblara inexplicablemente en este momento, sus sentimientos estaban asustados. Wanfei se palmeó el pecho para calmar las turbulentas olas en su corazón. En este momento, el papel gordito de túnica negra agitó su mano y gritó. ¡Warou, estoy aquí! La otra parte corrió felizmente después de escucharlo, como un tanque humanoide, el suelo vibraría cada vez que diera un paso. Finalmente lo encontré, señor Bayoua, irrumpió en este lugar para recolectar medicamentos sin permiso, y las princesas están preocupadas por usted, dijo preocupada la mujer llamada Huarou. El hombre gordito de túnica negra sacudió la cabeza al escucharlo, suspiró y dijo. Me avergüenzo de mi amor por las princesas, ahora me he aventurado aquí a recolectar hierbas, pero solo recolecté el Betle, y faltaba la medicina principal. La mujer preguntó. Señor Bayoua, ¿falta algún medicamento? ¿Ni siquiera está en el tesoro imperial? El niño gordito con túnica negra miró hacia el cielo, luego bajó la cabeza y suspiró. ¡Oye! La última medicina ciega es Ghost Tears. Es la cristalización de la vida del Gast, y como puede el Gast, conocido como el Bombardero del Infierno, ser un personaje fácil de tratar? El Gast nace con la capacidad de volar hacia el cielo y escapar del suelo, y tiene un a nivel espiritual nivel de cultivo desde el nacimiento. Wanfei sintió que era su turno de aparecer en el escenario, y Wanfei les dijo. Tengo las lágrimas del fantasma. Todos se sorprendieron e inmediatamente se armaron. ¿Quién está saliendo? El papel gordito con túnica negra dio un paso adelante, apretó los puños y dijo. ¿Efan es un experto, puedes salir y verme? Wanfei sacó la leche y la bebió, luego volvió a ponerse la armadura de diamantes y dijo. No me atrevo a ser un maestro, pero he estado parado aquí, pero no lo viste. Después de beber la leche, el cuerpo de Wanfei apareció lentamente y cuando salió del castillo, todos descubrieron dónde estaba Wanfei. El papel gordito de túnica negra se acercó a Wanfei y dijo. En el farmacéutico de nivel medio Baiwapan, su excelencia acaba de decir que tiene las lágrimas de los espíritus malignos en la mano, no sé si es cierto o no. Wanfei dijo descuidadamente. Por supuesto que es verdad. Cien flores gordo. Tu nombre no está mal, estás bastante gordo. Wanfei activó en secreto el sistema en su corazón para verificar la información del alquimista. Función auxiliar del sistema activada recopilación de datos. Resultados de la colección. Los alquimistas se clasifican como elementales, intermedios, avanzados y superiores. Un farmacéutico junior puede preparar una poción de primer nivel, un farmacéutico intermedio una poción de segundo nivel, y así sucesivamente, un farmacéutico de nivel superior puede hacer cualquier combinación de pociones de tres niveles, por ejemplo, una botella de poción que aumenta tanto la fuerza como la aceleración. El papel gordito de túnica negra corrigió después de escuchar las líneas negras por toda su cabeza. Es un plato de flores, un plato de un plato, no gordo. Wanfei sacó las gastritears que acababa de obtener del tesoro de su mochila, y todos los ojos se posaron en Wanfei por un momento. El papel regordete de túnica negra también entrecerró sus ojos emocionados en una línea. En ese momento, un hombre con una armadura de hierro con un patrón lunar salió y dijo. Soy el general Yang Fan del imperio Nube Luna. Las lágrimas del alma gasten tu mano son un ingrediente medicinal que necesitamos con urgencia. Si estás dispuesto para darnoslo, puedes elegir los tesoros en la casa del tesoro del imperio Yunyue. Oh, eres solo un general, entonces tienes un poder tan grande. Preguntó Wanfei sin responder a su pregunta. De pronto el general dijo respetuosamente. Vuestra excelencia no sabe, nuestra majestad ha decretado que cualquiera que ofrezca o encuentre materiales medicinales será libre de elegir entre los tesoros del tesoro imperial. Wanfei sonrió y dijo. Por supuesto, no hay problema, pero debes prometerme una condición. El general dijo emocionado. No importa cuáles sean las condiciones, estamos de acuerdo, siempre que nos des las lágrimas del alma malvada. Wanfei arrojó las lágrimas de los espíritus malignos al papel gordito de túnica negra y dijo. Aquí está el farmacéutico gordito. Inesperadamente, una bola de fuego de repente se estrelló y quemó las lágrimas de gasta hasta convertirlas en cenizas. ¿Quién es atrevido? Todos estaban furiosos, miraron en dirección a la bola de fuego y sintieron frío nuevamente, había tres espíritus malignos. Como se esperaba de ser un general del imperio, Yang Fan reaccionó rápidamente y tomó el mando. Todos los soldados forman una formación cuadrada para resistir al enemigo. Los soldados bien entrenados se alinearon de inmediato, y el general Yang Fan dijo nuevamente. Todos, tengan cuidado, este es un fantasma, con un nivel espiritual de cultivo y puede incendiar espíritus. Wanfei dijo con una expresión indiferente. Es solo un demonio, mira lo asustado que estás. Los tres fantasmas parecían haber escuchado lo que dijo Wanfei, y tres bolas de fuego salieron disparadas de la boca de los fantasmas y volaron hacia Wanfei. El general Yang Fan abrió la boca para recordar. Ten cuidado. Activación de la función de asistencia de combate. Wanfei levantó ligeramente la voluntad del guerrero y balanceó la bola de fuego hacia atrás con una espada. La bola de fuego de vuelta golpeó a un fantasma y los otros dos escaparon. Asesinado con éxito, obtenido. Todos se sorprendieron. Bien, que increíble. Wanfei señaló al espíritu maligno con su espada y dijo. Esperas a que Xiao Xiao no sea más que eso. Wanfei sacó el arco y la espada de su mochila, sacó el arco y colocó la espada de una sola vez, y disparó una flecha cuando el arco estaba lleno, una luz plateada brilló y otro fantasma murió. Matar con éxito, obtenido. El espíritu maligno restante rugió. Audaz ser humano, te mataré. Los ojos del alma malvada instantáneamente se volvieron de color rojo fuego, como si estuviera ardiendo. Wanfei sabía que esto era un precursor de rociar bolas de fuego, y que podría ser un gran movimiento que se había estado gestando durante tanto tiempo. Wanfei volvió a levantar el arco y la espada para dispararle al Ghast, pero la bola de fuego del Ghast llegó más rápido y una gran bola de fuego saludó a Wanfei con un silbido. Aquellos que no fueron enviados volando de regreso, cayeron al suelo e hicieron un agujero en el suelo. Wanfei fue golpeado por las consecuencias de la explosión, y la armadura de diamante en su cuerpo finalmente no pudo soportarlo y se agrietó centímetro a centímetro, convirtiéndose en fragmentos y llevándose el viento. Afortunadamente, la bola de fuego que devolvió el golpe mató al Ghast. La función de asistencia de batalla está desactivada obtenido, evaluación. Si, he evolucionado con éxito de un niño con discapacidad mental a un chico divertido, ven y trabaja duro. A partir de este artículo, hablaré sobre la parte de refinar la medicina. ¿Quieres aprender? ¿Quieres aprender a registrarte, pero debes pagar la tarifa de registro y el boleto de recomendación? Oh. Capítulo 12 Comportamiento del Rey más Aura del Rey igual Dominador del Rey. Wanfei cambió a una nueva armadura de diamantes, pero no es tan buena como la armadura encantada original, es solo una armadura de diamantes ordinaria. Wanfei sacó las lágrimas de Ghastzul que acababa de obtener de su mochila y se las arrojó al hombrecito gordo de túnica negra. Tómalo, no te quemes de nuevo. Little Fatty rápidamente atrapó las lágrimas del alma malvada y las puso cuidadosamente en su manga. Después de terminar, el pequeño gordo respiró hondo y exhaló nuevamente, calmando su débil corazón. En este momento, un aura incomparablemente poderosa cubrió el área donde estaban Wanfei y los demás, excepto Wanfei, todos se vieron instantáneamente abrumados por esta aura. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué están todos tirados en el suelo? Dijo Wanfei a la persona que yacía en el suelo. Debido a que sintieron mi aura noble, todos se arrodillaron y adoraron, una voz salió de detrás de Wanfei con el aura dominante única de un superior. Wanfei se dio la vuelta y miró, solo para ver una bola de llamas flotando en el cielo, sin duda debe ser el hombre de las llamas en el infierno. Wanfei activa las habilidades de detección. Activación de la función de detección y reconocimiento detectando. Resultados de la detección. Nombre. Wanmo raza. Blase cultivo. Kung Fu elemental de nivel inmortal. Kung Fu de llama terrestre top Kung Fu. Kung Fu exclusivo de Blase Clan. La sangre tiene su propia herencia. Habilidades. Flamear arte inmortal. Flamear arte espiritual. Yanjue. Artes marciales ordinarias. Talento. Flotación. Control de fuego. Espíritu real. Debilidades. Miedo al agua. Morirá cuando se encuentre con agua. Estado. Noble del infierno. Un monstruo de alto nivel en el infierno, nacido con un aire real opresivo. Recordatorio del sistema. Los jugadores están protegidos por el sistema y ningún alma los dañará. Cuando Wanfei vio la información de este tipo, estaba bien en el frente, pero se sorprendió cuando vio la parte de atrás. Infiernos nobles. Todavía tiene una cabeza, un rostro y una identidad, e incluso el sistema lo ha agregado especialmente a los datos. En cuanto a la debilidad, decirla es lo mismo que no decirla. Habrá agua en el infierno. Wanfei pensó en conspirar contra las llamas como lo hizo contra el zombie la última vez. Wanfei abrió la boca y dijo. Liyan Yanmo, ¿sabes quién soy? Soy el descendiente del dios de la fanfarronería. Atrévete a presumir frente a mí. Uso exitoso de habilidades naturales. El jugador activa el efecto de talento Jinkou Yuyan, y obtiene aura de rey dominante más comportamiento de rey, y el sistema se optimiza automáticamente a rey dominante. Habilidades de personajes. Habilidad de talento. Fanfarronear. Efecto. Fudge no vale la vida. Habilidad mágica antigua, que permite a las personas tener la capacidad de hablar bien. Todo lo que dije es verdad, de verdad, estoy fanfarroneando. Habilidad activa. Kings Dominating. Efecto. Distribuir la propia aura para afectar el espíritu, la energía y el espíritu del enemigo en tres aspectos. Aquellos con poca fuerza pueden directamente kill, consume los puntos de hambre del usuario cuando se usa y consume puntos de vida cuando se usa en exceso. Wanfei estaba tan feliz en su corazón que no esperaba que una jactancia casual resultara ser verdad. Esta habilidad es realmente poderosa, una es reducir el HP, volumen de sangre, del enemigo, la otra es reducir el MP, energía, del enemigo y la tercera es dejar ir la energía del enemigo. Con nuevas habilidades, Wanfei está lleno de confianza, por lo que simplemente libera las habilidades sin decir una palabra. El aura exudada por Wanfei aplastó directamente el aura del hombre en llamas, y el aura del hombre en llamas se disipó en un instante, y el ki dominante del rey de Wanfei bloqueó al hombre en llamas y no pudo moverse. Wanfei sabía que no podía apagar las llamas solo con su impulso, por lo que tomó el arco y la espada de su mochila y disparó salvajemente contra las llamas. Din, todas las flechas disparadas contra las llamas cayeron al suelo, y el arma de nivel espiritual no pudo atravesar la defensa de las llamas. Wanfei mostró una sonrisa muy traicionera, tomó a Rior's Will de su mochila y le dijo a Blase. Esta es la primera vez que uso esta habilidad. Te la ganaste. Wanfei sostuvo su espada y le gritó a Blase. La luz de la fe. La espada larga en la mano de Wanfei se convirtió en un rayo de luz blanca y disparó a las llamas, que se convirtieron en cenizas foladoras por la luz blanca y se fueron con el viento. Inesperadamente, el poder es tan poderoso y el nivel elemental del nivel de hadas muere instantáneamente. Pero aquí viene un problema. ¿Qué diablos? ¿Dónde está mi espada? ¿O mi espada? ¿Me sigues para pelear por todas partes? Tú y yo somos como hermanos y hermanas, no esperaba que desaparecieras así hoy. El general Yang Fan dio un paso adelante y apretó respetuosamente los puños hacia Wanfei y dijo. Gracias, este joven héroe, por su rescate. Estaré agradecido cuando regrese al imperio. También hay muchas espadas en el tesoro imperial. Elija el mejor en ese momento. Si se lo das a Shaoxia, debes agradecerle por salvarle la vida. Después de que Wanfei matara a tres espíritus malignos a la vez, el título del general Yang Fan cambió de su excelencia a joven héroe, lo que demuestra su respeto por Wanfei. Wanfei agitó la mano y dijo. No es nada, solo tres fantasmas. Lo llamó el príncipe asesino del pequeño monstruo. Lidiar con este tipo de monstruo es como cortar melones y verduras. Fatty Paper también dio un paso adelante, ahuecó los puños y dijo respetuosamente. No sé quién es el joven y de qué secta es discípulo. Wanfei respondió. Mi apellido es Wandan, y mi nombre es Fei, y soy un cultivador casual sin familia ni secta. El general Yang Fan salió y dijo. La situación es urgente, señor Weiwei Wang Shaoxia, regresemos primero y luego hablemos lentamente. Todos regresan, vamos. Dan Clang Clang, el sonido de pasos ordenados volvió a sonar. Wanfei siguió al gran ejército y partió. Wanfei solo quería ver dónde estaba la puerta del infierno. Diez millas al este, desde Elskastle, otro ejército uniformado estaba estacionado allí. El general Yang Fan, que estaba al frente del equipo, gritó. Brisa de primavera. Baíli chunfen. Los soldados detrás también gritaron. Un hombre que parecía ser el líder del ejército del lado opuesto se puso de pie y respondió. La luna está en el cielo. La luna está en el cielo. Hubo otra respuesta. Wanfei le preguntó al pequeño gordo a su lado. Pequeño gordo, ¿qué estás haciendo? ¿Contraseña correcta? El gordito dijo con un hilo negro en el pelo. Así es, este es el código exclusivo del imperio, y Wan Shaoxia, por favor no me llames gordito, lo tengo, gordito. Mi nombre es Baiwapan. Está bien, papelito gordo. No soy Chubipaper. Entendido, Chubipaper. Yang Fan les dijo a todos. Todos empacan y se preparan para regresar. Wanfei miró a izquierda y derecha en la estación del ejército, caminando de un lado a otro. Little Fatty se acercó a Wanfei y le preguntó. Wan Shaoxia, ¿qué estás haciendo? Wanfei se rascó la cabeza y dijo. ¿Por qué no vi la puerta del infierno? Fatty Paper parecía desconcertado y dijo. Wan Shaoxia, ¿qué es esta puerta del infierno? He viajado a los cuatro continentes desde que era un niño, y nunca había oído hablar de esta cosa. Wan-Fei se sorprendió y dijo. Entonces, ¿cómo entraste? Además, has viajado al continente, al este, al oeste, al norte y al sur, pero no has estado en el medio. El hombrecito gordo volvió a decir con expresión desconcertada. Confiamos en las formaciones de teletransportación organizadas por muchos monjes poderosos en el imperio para entrar y salir, y Wan Shaoxia, no se le permite entrar y salir del continente central a voluntad, sin permiso. Aunque llegues al continente central, tampoco puedes entrar. En este momento, la multitud terminó de ordenar, patrones misteriosos se iluminaron en el suelo, se formó una formación de teletransportación, y grupos de soldados se teletransportaron. Rebotando. Hubo una fuerte vibración en el suelo, y una voz familiar vino del niño de las cien flores. Es la mujer llamada Warrow vino. Niño de las cien flores, Wan Shaoxia, la matriz de teletransportación está configurada y tú puedes volver. Xiaopan Sibaiwapan tragó saliva y mostró una expresión sonriente. Muy bien, Warrow, llevaré a Wan Shaoxia allí de inmediato. Después de hablar, levantó a Wan Fei y corrió, sin siquiera atreverse a respirar, y corrió hasta la matriz de teletransportación sin mirar atrás. Los ojos de Wan Fei se nublaron, volvió a quedar ciego y volvió a pasar por el servicio de teletransportación. La calidad de esta matriz de teletransportación es realmente mala. No es tan útil como mi comando de teletransportación. Si no tuviera las coordenadas, lo teletransportaría aquí solo, se quejó Wan Fei en su corazón. Los ojos de Wan Fei se iluminaron y su vista se recuperó, y un pedazo de edificios resplandecientes entró en los ojos de Wan Fei. Cada edificio emana la luz dorada de los tiranos locales, y el perro de aleación de titanio de 24K de Wan Fei casi se queda ciego de nuevo. Y el área es tan grande que a cientos de millas de distancia hay palacios igualmente resplandecientes. La atmósfera de alta gama es exclusiva. De hecho, es un imperio. Exclamó Wan Fei. Xiao Pan Sibaiwapan le dio unas palmaditas a Wan Fei en el hombro. Wan Shaoxia, todavía tengo cosas importantes que hacer, deje que Warou lo lleve a buscar una habitación para descansar primero y luego vaya a ver a su majestad mañana. La cabeza de Wan Fei estaba cubierta con líneas negras y dijo en su corazón. Realmente es un compañero taoísta muerto que no está muerto ni es pobre, y en realidad me arrastró para bloquear el cuchillo. Aún así, Wan Fei todavía mostró una sonrisa y dijo. Señorita Warou, guía el camino. Está bien, Shaoxia Wan, dijo la mujer llamada Warou. Wan Fei fue guiada y convertida como un laberinto en una habitación antigua. En este momento, Warou dijo. Wan Shaoxia ha llegado. Esta es la residencia de Shaoxia. Wan Fei le dio las gracias y entró en la habitación. Después de ingresar, Wan Fei encendió la función de mapa pequeño para registrar las coordenadas aquí y envió un comando a su territorio para regresar a su hogar. Un nuevo capítulo, una nueva atmósfera, hermanos y hermanas, recuerden votar por recomendación después de leerlo. Por supuesto, si tienen más, no me importa aceptarlos todos. Si pueden, por favor, denme una recompensa. Capítulo 13 En realidad soy un príncipe. Wan Fei se tumbó en su cama y suspiró. El nido dorado y el nido plateado no son tan buenos como tu propia casa de perro. Los antiguos nunca me engañaron. A la mañana siguiente, Wan Fei comenzó su rutina diaria. Práctica de artes marciales, practicando Yi Jin Jin, y luego vendió las plantas y los animales producidos por los pastos y las granjas, así como las cosas en la sala de desove de monstruos, y usó una máquina cepilladora de piedra para cepillar una gran cantidad de materiales de construcción, y finalmente creó varios equipos encantados en el estudio de cenas de sets, cañas de pescar encantadas, arcos encantados, espadas encantadas, armaduras encantadas. Además, hay todo tipo de maravillosos objetos encantados, ladrillos, martillos, cuchillos de cocina, el ingreso de varias monedas de diamantes todos los días, también hay un sistema de almacenamiento que no es omnipotente, sino omnipotente, y tiene todo lo que desea. Wan Fei se está volviendo cada vez más rico, y bajo la búsqueda incesante de Wan Fei, descubrió que mientras tenga dinero, puede comprar cualquier cosa en la tienda del sistema, incluso cañones láser, varitas mágicas, superpoderes, etc., siempre y cuando tiene dinero, puede comprarlos. Y siempre que pague el precio de 10 piedras de habilidad de nivel máximo, puede tener la oportunidad de usar la fuente del mundo una vez. Pero esto no es menos difícil que cultivarse hasta el nivel supremo, e incluso se puede decir que es un nivel superior. Los sueños siempre son hermosos, pero la realidad siempre es cruel. Desde el principio, la proporción entre monedas de diamantes, monedas de esmeralda, monedas antiguas, piedras de poder de bajo nivel, piedras de poder de nivel medio, piedras de poder de alto nivel, piedras de poder de nivel superior y piedras de poder extremo es 1, 10, 100, 1000, 100, 000, 100, 1. Como dice el refrán, una vida es de 30 mil días, es decir, en circunstancias normales, Wan Fei va a ver al señor Ades antes de que haya recogido una piedra de energía de alto nivel. Por lo tanto, Wan Fei no se atrevió a relajarse y probó todos los medios para ganar dinero. Con los esfuerzos incesantes de Wan Fei, el área base de Wan Fei continuó expandiéndose, y el tamaño del área base se duplicó aproximadamente, y los ingresos de Wan Fei también se duplicaron. Pero para esa enorme proporción, es como una gota en el océano, incluso si se duplica, todavía parece pequeña. Después de terminar estas tareas, Wan Fei usó el comando de transmisión de ubicación para regresar a la habitación de ayer. Cuando Wan Fei regresó a la habitación, descubrió que la puerta estaba abierta y había algunos utensilios de lavado sobre la mesa. Aunque no he experimentado la vida de los ricos en la antigüedad, no la he visto. Aparentemente, había venido un sirviente, pero Wan Fei salió a buscarlo sin verlo. Wan Fei salió de la habitación para tomar un poco de aire y, por cierto, encontró a alguien que lo llevó a cenar. Wan Fei originalmente pensó que, como invitado del imperio Yunyue, el emperador debería disfrutar de una gran comida hoy, por lo que Wan Fei trabajó con hambre. Hablando de eso, el palacio del imperio Yunyue es realmente lo suficientemente grande, pero fue Wan Fei quien usó la función de minimapa para verificar y se perdió. Y algunas áreas están envueltas en humo, que no se pueden mostrar en el mapa. Wan Fei giró a la izquierda y a la derecha y llegó a un jardín no muy lejos de su habitación. Mirando el hermoso paisaje de flores rojas, sauces y verde en el jardín, Wan Fei no pudo evitar sentirse poético. Wan Fei miró el árbol con una rama que sobresalía de la pared y recitó. El jardín está lleno de primavera y una rama de albaricoque rojo sale de la pared. Wan Fei aún no se jactó, solo escuchó una voz. De agradecimiento. Buen poema. Este poema no solo es vívido, sino también muy vívido. Este poema en realidad puede escribir las flores y las plantas como personas, lo cual es comparable a las mejores líneas de la época. Wan Fei siguió la voz y vio que era una chica vestida de palacio sentada en un pabellón de jardín. Aunque esta mujer todavía es joven, es una belleza, y acaba de responder esas dos frases. Dos cejas que parecen fruncir el ceño pero no fruncir el ceño, y un par de ojos que parecen estar felices pero no felices. Dos hoyuelos nacen en estado de preocupación, y la enfermedad de ser delicado es atacada por todo el cuerpo. Wan Fei se acercó a la niña y dijo. Por supuesto, soy un pequeño príncipe pretendiente de un país pretendiente, y soy experto en todo tipo de piano, ajedrez, caligrafía, pintura, espadas, armas y palos, y soy un maestro de literatura y artes marciales. La niña sonrió y dijo. No es que juzgue a las personas por su apariencia. Si ese es el caso, ¿por qué te vestirías tan mal como un príncipe digno? Wan Fei vestía las mangas cortas azules de Stiff y los pantalones cortos azules. No existen tales pantalones cortos en este mundo. A los ojos de la gente común, Wan Fei realmente parece un mendigo sin ropa. Wan Fei pensó para sí mismo. Ha pasado demasiado tiempo desde que fingí ser un príncipe, pero este príncipe que pretendía ser un príncipe en realidad hizo que una chica lo mirara con desdén. Si no menosprecio el pretender ser un príncipe, dañará mi reputación como príncipe. Wan Fei reveló la armadura de diamante encantada de nivel superior de su pretendiente. El valor de la fuerza explotó en un instante, y luego encendió un fuego artificial que solo estallaría sin un patrón, y luego gritó. Hay un fuerte ruido en el cielo, y este príncipe está en el escenario. Vi a una persona que llevaba una armadura de diamantes encantados bajo el sol, su cuerpo también brillaba, incluso el sol no podía ocultar su pretenciosa luz. Niña, ¿cómo te atreves a subestimar a este príncipe? No, este príncipe es una persona discreta. Me temo que ustedes, los mortales, serán tan guapos que dudarán de su vida después de ver a este apuesto príncipe. De compulsión. La chica disfrazada de palacio no podía cerrar la boca de oreja a oreja sorprendida. Arma espiritual. Solía ser demasiado perfecto, hasta que viví mi vida de una manera discreta. No pude evitarlo porque era increíble. Wan Fei sacudió su cabello con coquetería y luego balbuceó algunas palabras, que sonaron bastante fluidas. Buen poema. Gran poema. Aunque no entiendo muy bien el significado de tu poema, príncipe, pero solo porque lo improvisaste es tan bueno, este poema debe ser extraordinario, elogió la niña. Wan Fei levantó la cabeza y se rió. Soy mis diferentes fuegos artificiales. Gulu gulu. Pero el aura originalmente impresionante se rompió con el sonido de la campana del desayuno en el estómago de Wan Fei, y Wan Fei se rascó la cabeza con las manos y sonrió torpemente. Jaja, tos tos, esta escena hizo que la chica del traje de palacio se cubriera la cara y se riera, pero tosió violentamente después de reírse dos veces. Wan Fei miró más de cerca y la barra de estado en la cabeza de la niña mostró un efecto de poción. Debilidad, y la duración del efecto débil aumentaba. Por la palidez del rostro de la chica, se puede ver que esto no debe ser causado por la poción de alguien, debe ser causado por su mala condición física. Wan Fei sacó un balde de leche. Ven y bebe esto. La niña tenía mucha tos y no le dio mucha importancia, así que lo tomó y se lo bebió. Después de beberlo, el efecto fue inmediato y el estado débil parpadeó varias veces antes de desaparecer, pero volvió a parpadear después de un tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Solo puede tratar los síntomas pero no la causa raíz. Preguntó Wan Fei con sospecha. Mientras Wan Fei todavía se preguntaba, sonó una voz familiar. Gulu gulu. Wan Fei le dio unas palmaditas en la cabeza y de repente se dio cuenta. Entonces, dije, ¿por qué es tan extraño? Resulta que el estómago está vacío y comienza a contraerse, y la energía requerida por el cuerpo es insuficiente, y el cuerpo automáticamente se retroalimenta a los nervios del cerebro. La mujer vestida de palacio quedó atónita. Fingiendo ser un príncipe, ¿qué enfermedad acabas de decir que tengo? Wan Fei sonrió y no respondió. En cambio, sacó un tazón de estofado de champiñones y se lo entregó, diciendo, Tu enfermedad es grave. Si no me hubieras conocido, te habrías sentido miserable. Bebe este tazón de estofado de champiñones y tu enfermedad se curará. Arriba. Después de hablar, el propio Wan Fei sacó un tazón de estofado de champiñones y lo bebió. La otra parte parecía desconcertada, pero él todavía bebió el estofado de champiñones. Después de beberlo, el efecto debilitador desapareció. Las mejillas originalmente pálidas también se volvieron rosadas, y ya no se veían enfermas, sino llenas de vitalidad y con un aspecto muy soleado. La niña le preguntó a Wan Fei después de beber. Príncipe, ¿qué me pasa? Wan Fei levantó la cabeza y se rió a carcajadas. No estás enfermo, obviamente tienes demasiada hambre. La chica bajó la cabeza avergonzada. En este momento, Wan Fei sintió un aura familiar, un aura que podría hacer que Wan Fei se sintiera peligroso. El suelo circundante siguió temblando y el aire circundante se volvió escaso. Por un momento, el viento y las nubes se agitaron, e incluso el cielo y la tierra cambió de color. Así es, es ella, es ella, nuestro amigo Xiaonesa, va va va, es la sirvienta Warou que llevó a Wan Fei a descansar ayer. Wan Fei Wanshaoxia. Warou corrió y gritó el nombre de Wan Fei. Los ojos de Wan Fei estaban oscuros, y sintió que la luz frente a él estaba bloqueada, y solo había una, persona frente a él. Bueno. Princesa Tingyu, ¿por qué estás aquí? Un nuevo capítulo, una nueva atmósfera, hermanos y hermanas, recuerden votar por recomendación después de leerlo. Por supuesto, si tienen más, no me importa aceptarlos todos. Si pueden, por favor, denme una recompensa. Capítulo 14 La chica vestida de palacio conocida como Princesa Tingyu dijo. Estoy preocupada por la condición de mi madre y le pido al dios luno que mi madre estaré a salvo la luna acaba de retroceder, salí. Warou dijo. Princesa, no se preocupe, Wan Shaoxia nos dio la medicina principal ayer, y el señor Baiwa ya está refinando el elixir, y se estima que se refinará hoy. Wanfei abrió la boca y dijo. Dije Warou, eres un sirviente que come más gordo que tu amo, y la princesa casi se derrumba de hambre en este momento. ¿Puedes explicar qué está pasando? La princesa Tingyu levantó sus labios rojos y dijo. Príncipe, no culpes a Warou, nació así y no quería comer porque mi madre estaba gravemente enferma. Warou dijo enojado. ¿Sharaou es responsable de cuidar a las dos princesas, está siendo perezosa otra vez? Princesa, la castigaré más tarde. Wanfei no quería involucrarse demasiado en los asuntos de la corte, así que tosió y cambió de tema. Tos tos, por cierto, todavía no sé el nombre de la princesa. La princesa Tingyu se cubrió la cara con una sonrisa y dijo como Wanfei hace un momento. El apellido de la niña es Vaili y su nombre es Tingyu, ella es la princesa del imperio Yunyue. Warou dijo. Está roto, justo ahora el sirviente escuchó un trueno y vino a revisar, pero cuando vio a la princesa Yuan Shaoxia, se olvidó. Ja ja. La princesa sonrió de repente. Tos tos. Wanfei seguía tosiendo de costado. Wanfei le dijo a Warou. Estaba practicando hace un momento, así que no necesitas comprobarlo. La princesa bromeó. No sé lo que ha practicado el príncipe, ¿por qué hay tal movimiento? La suerte del Dantian de Wanfei atravesó los 72 círculos pequeños y los 36 círculos grandes, y el poder se activó por completo en un instante, todo el cuerpo se desbordó con fuerza y toda la persona se llenó de fuerza. Wanfei dijo en un estado aturdido y con una velocidad de casi 99 por segundo como el dios de Vulcan Gatling. Lo que acabó de practicar fue dominar el mundo, dominar el mundo, dominar el mundo, ser el único que es omnipotente, omitir n palabras en el medio, la magia asombrosa. Los dos estaban mareados al escucharlo. Después de terminar de hablar, Wanfei sacó una botella de agua de algún lugar y la bebió, luego exhaló lentamente y dijo. ¿Cómo escuchaste claramente? Warou dijo estupefacto. Wanchaoxia, hablas demasiado rápido y hay demasiados para recordar. La princesa Tingyu negó con la cabeza y dijo. El nombre del ejercicio es tan largo que el príncipe solo está bromeando contigo. Oh, princesa, ¿por qué llamas príncipe a Wanchaoxia? Preguntó Warou. Princesa Tingyu dijo. ¿No lo sabes? El príncipe Fei es el príncipe pretendiente del imperio pretendiente. Wanfei se rascó la cabeza avergonzado y dijo. En realidad. A la mitad del discurso, Warou interrumpió. Volví ayer a toda prisa, así que no hice averiguaciones detalladas, perdóname por no saber la identidad del príncipe Fei. Wanfei estaba aún más avergonzado, por lo que solo podía cometer errores y decir. Está bien, los que no saben no son culpables, no tienes que culparte a ti mismo. En ese momento se acercaron dos personas, una tenía el mismo cabello que Warou, pero una era cuadrada y la otra redonda. Hay una mujer en la parte de atrás que se parece un poco a la princesa Tingyu y también viste ropa de palacio. La princesa Tingyu se puso de pie y les gritó. Tingli, Shaorou, estamos aquí. Los dos se acercaron al escuchar el sonido. La princesa Tingyu presentó a ambas partes. Príncipe Fei, esta es mi segunda princesa Baili Tingli del imperio Yunjue y su sirviente Shaorou. Tingli es Wanfei, el príncipe pretendiente del imperio pretendiente. El príncipe Fei es un maestro del piano, el ajedrez, la caligrafía y la pintura, domina todo, es omnipotente con cuchillos, pistolas y palos. Hace un momento mi hermana se enfermó y el príncipe Fei me curó. La princesa Tingli y Shaorou se inclinaron ante Wanfei y la princesa Tingyu. He visto al príncipe Fei y su hermana. Luego dijo con picardía. Mi hermana se está enamorando del príncipe Fei y quiere casarse con el príncipe Fei. Termina tu sueño y vete a viajar por el continente. La princesa Tingyu bromeó. Hermana, si eliges a tu esposo, el príncipe Fei es un talento atractivo. Sufrido dijo Warou, y todos preguntaron. ¿Qué pasa? Warou bajó la cabeza y dijo. Por la mañana, fui a servir al rey, su alteza sí se lavó y luego llevó al príncipe Fei y al palacio de Yunsan para cenar. Su majestad celebró un banquete en el interior para agradecer al príncipe Fei por la medicina, pero ahora, Wanfei agitó la mano y dijo. Está bien, de todos modos, acabo de comer la comida seca y estaba lleno, espere un momento, déjeme decirle a su majestad que es porque retrasé mi práctica, y no te culpo. Las dos princesas también dijeron. Está bien, el príncipe Fei dijo que no te culpa, vámonos. Un grupo de personas volvió a girar a la izquierda y a la derecha y llegó al llamado Palacio Yunsan. El palacio estaba tan resplandeciente y resplandeciente como siempre, aunque solo estaba dorado en la piedra, no era algo que la gente común pudiera permitirse construir. Al entrar, Wanfei solo sintió que había llegado a un océano dorado. Hay una mesa extra grande en el medio, y la mesa está llena de gente, y hay algunas personas que Wanfei conoce, el alquimista Baiwapan, el general Yang Fan, Wanfei y las princesas fueron invitados a sentarse. En la mesa, Wanfei vio a un grupo de personas hambrientas a su alrededor. Lo siento, tengo el efecto de levantarme por la mañana y hacer ejercicios, no presté atención a la hora y provoqué que todos tuvieran hambre durante tanto tiempo. Wanfei dijo a la multitud. En el medio, una persona sentada en una silla reclinable de oro puro dijo. Está bien, está bien, el joven héroe no ha devuelto el regalo de la medicina, entonces, ¿cómo nos atrevemos a culpar al joven héroe? Wanfei pensó en su corazón. Esta persona debería ser el emperador del imperio Yunyue, Wanfei sonrió y dijo. Es solo un pequeño esfuerzo, no hay nada de qué preocuparse, su majestad. La princesa Tingli dijo. Padre, el príncipe Fei curó la enfermedad de su hermana hace un momento, y el príncipe Fei. Básicamente, la princesa Tingli acaba de contarle todo a su hermana, la princesa Tingyu. Después de escuchar al emperador Yunyue, dijo. Falta de respeto, falta de respeto, no esperaba que tú, joven, fueras un príncipe. No sé dónde está tu país, príncipe Fei. Hasta donde yo sé, no hay té un imperio llamado pretendiendo ser un príncipe en los cuatro continentes. ¿Podría ser el príncipe Fei? Continente central. Wanfei se rascó la cabeza y pensó. ¿Qué tipo de imperio tiene? También podría pretender ser un imperio. Los globos oculares rodaron y dijeron. Este mi pretencioso imperio no está en los cinco continentes. El emperador Yunyue preguntó con cautela. El príncipe Fei acaba de decir que el imperio pretendido está ubicado en un espacio diferente, no en los cinco continentes. Wanfei asintió y dijo. Se puede entender de esta manera, pretendo que el imperio está construido sobre el mundo del infierno. Tan pronto como salieron estas palabras, todos se sorprendieron. Las noticias que trajeron las personas que buscaban medicamentos ya eran lo suficientemente impactantes. Una persona común sin cultivo puede matar fácilmente a un monstruo de nivel espiritual en segundos, y lo que es aún más aterrador es que un monstruo de nivel hada solo necesita un poco de esfuerzo adicional. Los humanos necesitarían las tropas de una ciudad para matar a un monstruo de nivel de burbuja, y tendrían que pagar un alto precio. Todos no pudieron evitar mirar hacia arriba. Los que existían en los diferentes espacios eran sectas de cultivo de alto nivel o imperios antiguos, y realmente no eran personas comunes. El emperador Yunye apretó los puños hacia Wanfei y dijo. Que falta de respeto. No esperaba que el príncipe Fei fuera miembro del antiguo imperio, y podría abrir un espacio diferente en el infierno. Es increíble. Wanfei dijo otra frase que asustó los corazones de las personas que lo rodeaban. Es natural sin esto, ¿cómo podríamos tener la capacidad de abrir un espacio diferente? Los ministros de alto rango y los nobles reales que estaban alrededor estaban tan asustados que les brotó sudor frío en la cabeza, pensando. Es más difícil capturar un espacio natural que abrirlo. Entrada eso está bien. Para capturar un espacio natural en la antigüedad, uno no sólo debe derrotar a los cultivadores humanos, sino también lidiar con la invasión de poderosos monstruos en el infierno. Incluso el emperador Yunye se secó el sudor frío de la frente y dijo. El príncipe Fei es realmente humilde, no sé si el príncipe Fei salió a experimentar el mundo o a divertirse. Wanfei no notó nada extraño a su alrededor, en cambio, dijo sin corazón. Tengo ambos, está bien, come rápido o la comida se enfriará. Hubo un estallido de voces resonantes por todas partes. Sí, lo que dijo el príncipe era cierto. El emperador Yunye incluso ordenó a la gente que cambiara todos los platos de la mesa, diciendo que no eran dignos del estado de Wanfei, y los reemplazó con varias delicias. Por un tiempo, todos estaban absortos en comer mucho, pero Wanfei ideó un plan para derrocar al mundo en su corazón. Incluso el propio Wanfei no sabe que el mundo entrará en una nueva era debido a su plan. Capítulo 15 La vida es como fingir. Después de que todos terminaron de comer. Su majestad Su majestad Buenas noticias. Una figura parecida a una dama entró corriendo, se arrodilló frente al emperador con una expresión emocionada en su rostro. Reportando a su majestad, la emperatriz recuperó la conciencia después de tomar el elixir. Buenas noticias. Después de escuchar esto, el emperador Yunjue sintió como si hubiera apartado las nubes oscuras para ver la luz de la luna. Puso sus manos en la silla. Y se puso de pie, su cuerpo temblando ligeramente. Es realmente genial, genial, estoy aquí para ver a la emperatriz. Pero el emperador Yunjue fue primero a Wanfei. El príncipe Fei descansará primero, y el emperador vendrá a devolverle la amabilidad del príncipe más tarde. Después de hablar, el emperador Yunjue agitó la mano para dejar que muchos nobles de Tianhuang acompañaran a Wanfei, y Wanfei bajó al campo de artes marciales rodeado. Por un grupo de nobles de Tianhuang. Como sugiere el nombre, Wanuchang es un lugar para ver a otras personas competir en artes marciales, y es un lugar para ver un espectáculo cuando estás lleno. Debajo de la arena de artes marciales, está la arena de artes marciales. Un grupo de príncipes aristocráticos vestidos con espléndidas túnicas de brocado, se acercó a Wanfei con abánicos de papel con incrustaciones de varias piedras preciosas que se agitaban ligeramente una por una. Príncipe Fei, eche un vistazo a este campo de artes marciales, que se basa en piedra azul, con madera de hierro como barandillas. Tiene 10 metros de ancho, 30 pies de largo y más de 6 pies de alto. Madera de hierro, como sugiere el nombre. Es de madera como el hierro, y fue construido por muchos artesanos expertos en nuestro imperio. El campo de artes marciales del príncipe Fei dejó ellas de batalla entre cruzadas, y hay armas brillantes a la izquierda y derecha del campo, todas con fugas. Muestra su brillantes y arrogancia, y la fuerza de nuestro imperio Yunyue. Príncipe Fei, mira mi abanico de papel. Príncipe Fei, mira esta túnica de brocado. Príncipe Fei. El grupo los hijos aristocráticos charlaron mucho, pero Wanfei finalmente se dio cuenta de que estaban aquí para presumir. Solo se permite que exista un imperio en cada continente, y el imperio Yunyue es el único imperio en el continente occidental. Debido a que las personas en diferentes continentes están separadas por miles de millas, por lo general rara vez se comunican entre sí. Así que estos aristócratas son demasiado farisaicos, y la mayoría de la gente los admirará después de escucharlos presumir. Pero es una lástima que conocieron al famoso principito de la simulación del imperio de la simulación. Wanfei se asombró cuando lo vio, y pensó que estos muchachos querían fingir ser agresivos frente a mí y hacerle saber por qué el señor es el príncipe fingido del imperio fingido. Tan pronto como Wanfei puso sus manos detrás de su espalda, e inmediatamente dijo con fuerza. ¡Qué arena de artes marciales! Pero es una pena que sea solo para que la gente mire, no para practicar artes marciales. Un método común en la escuela secundaria. Es menospreciar a los demás y ensalzarse uno mismo. Este grupo de hijos nobles se opuso de inmediato. No, no, la opinión del príncipe Fei es incorrecta, ¿cómo puede saber Wanfei si no lo ha probado? Una pregunta retórica revirtió la pretensión de Wanfei y le dio a Wanfei una nueva pregunta. Sintiendo esta pretenciosa rutina juvenil, Wanfei sacudió la cabeza y dijo con una mirada insondable. El Dao es 50, el cielo es 49, vayamos a 1, por lo que el poder mágico no es tan bueno como la variable, y él el coeficiente intelectual no es tan bueno como la rutina. Este grupo de chicos nobles salió como alguien que parecía haber practicado, y también se veían agresivos. El príncipe Fei es realmente competente en el camino de Tianyan. Se dice que cualquiera que domine Tianyan puede conocer el pasado y el futuro. Y cuanto más fuerte sea la base de cultivo, más claro será el conocimiento. No sé en qué estado está el príncipe ahora. Efectivamente, hay tanta gente que te atreves a fingir que eres agresivo frente al principito. Que sepas lo que es fingir. Verdadero. Estado impresionante está encendido, la bonificación por actuar es 100%, y el valor de la fuerza aumenta en un 100%, el área de cobertura de la fuerza se expande en un 100%, increíble. Wang Fei todavía dijo con una mirada inescrutable en su rostro. No, no, solo incursioné en el Tao de Tianan. Aún no lo he practicado, pero he conocido la astronomía desde arriba, la geografía desde abajo, conozco el presente y el pasado. Otro noble de segundo rango salió y fingió ser coercitivo. Oh, el príncipe Fei es realmente talentoso. La gente de mi generación debería centrarse en el cultivo. No sé qué tipo de cultivo es el príncipe. Wang Fei sacudió el diamante armadura en su cuerpo, pensando para mí mismo. Estoy fingiendo ser agresivo frente a mí, no mires lo que llevo puesto, te voy a cegar. Wang Fei dijo con calma en la superficie. Y yo soy tanto civil como militar. Me temo que nadie me vencerá si peleo solo. Tienes que vencerme. Fíjate que no estoy diciendo que ninguno de ustedes pueda vencerme, quiero decir que todos ustedes el presente no puede vencerme. Sonó una voz áspera. Está bien, lo suficientemente arrogante, lo admiro, compitamos. Vamos. Ve a su Alteza el príncipe heredero vea. Después de escuchar esta voz, todos a su alrededor saludó al dueño de la voz. Wang Fei parecía un hombre con una armadura como Wang Fei. Vía a un gran hombre negro que parecía un gran oso negro caminando lentamente, con un aire real en sus gestos. Los músculos explosivos de todo su cuerpo, contrastaban con el cuerpo delgado de Wang Fei. La apariencia no es particularmente destacada, pero hay una magia irresistible en él. Un noble presentado a Wang Fei. Príncipe Fei, este es el príncipe heredero de nuestro imperio Yunjue, Bai Li Feng, el primer heredero de la familia Real Bai Li. Wang Fei se sintió deprimido, oye, este tipo me quitó las líneas, aprecio tu despreciabilidad y desvergüenza, se me la cayó. Wang Fei juntó las manos y dijo, si accidentalmente hieres a su Alteza Real con este puño y pie, no será bueno si dañas tu paz más tarde. El oponente ignoró las palabras de... Wang Fei y arrastró directamente a Wang Fei a la marcial. Arena de las artes. De pie en la arena de artes marciales, Wang Fei le inclinó las manos al príncipe Yunjue y dijo, dado que el príncipe tiene esta amabilidad, lo acompañaré para hacer dos trucos. Una vez que se realiza, este movimiento, siempre que haya un ser vivo dentro de 100 millas, definitivamente caerá al suelo. Wang Fei terminó de hablar y le dio la espalda al príncipe Yunjue. Wang Fei abrió en secreto la perspectiva en tercera persona. Es increíble que realmente pueda ver detrás de mí. Esta función es similar a la de la conciencia espiritual de un cultivador. No hay callejones sin salida en 360 grados. Te admiro. Ey. Da el príncipe torció el cuello, giró los brazos y corrió hacia Wang Fei en una postura extraña. Cada vez que daba un paso, el aura del cuerpo de Bailifen se elevaba en un punto, y los ladrillos de piedra se rompían uno tras otro en la forma en que caminaba, y sus puños se dirigían hacia Wang Fei con un viento amargo. Maldita sea. Es tan poderoso que parece que no podré usar mi método de teletransportación. Dijo Wang Fei, mirando al príncipe Yunjue, que lo estaba atacando desde una perspectiva en tercera persona. Los puños de Bailifen estaban a punto de golpear a Wang Fei, y Wang Fei se movió en ese mismo momento. Wang Fei se dio la vuelta lentamente para mirar a todos los presentes, pero nadie podía ver claramente lo que estaba pasando, por lo que el príncipe Baili realmente cayó al suelo. Por un instante, la audiencia estuvo terriblemente callada, y luego hubo el más mínimo jadeo de todos los presentes. Ys. ¿Qué está pasando? Su Alteza Real es el hombre más poderoso del imperio, y fue asesinado con un solo movimiento. Se dice. Que su Alteza es un cultivo mortal de alto nivel. ¿Qué pasó? Wang Fei de pie en el campo con una sonrisa de ganador, solo el propio Wang Fei sabía lo que estaba pasando. Capítulo 16 ¿Tienes poderes sobrenaturales? Conozco la variable. En ese mismo momento, Wang Fei inició el comando de teletransportación, primero un metro a la izquierda, luego un metro hacia atrás y luego se estiró con un pie. Como resultado, el príncipe cayó y comía mierda. Dado que la distancia era demasiado corta para ver el rastro de la teletransportación, todos solo vieron a Wang Fei darse la vuelta y su Alteza, el príncipe Heredero, cayó al suelo. Wang Fei se acercó al príncipe, y lo ayudó a levantarse, príncipe Baili, déjame ir. La vida es como pretender ser asombroso, fingir ser asombroso y fingir ser estúpido cuando se equivoca. Así es una vida dura. Baili Feng también admitió fácilmente. Si pierdes, pierdes. No hay concesiones. Admito que tú, príncipe Fei, eres superior. Don don don. En este momento, sonó una campana rápida. No, ha sucedido algo grave, algunos ladrones han irrumpido en el palacio. Dijo Baili Feng con una expresión seria en su rostro. Sucedió que el incidente ocurrió no lejos de la arena de artes marciales. Wang Fei gritó ladrón audaz, atrévete a cometer crímenes frente a este príncipe. Después de estimar la distancia, envió un comando coordinado al lugar del incidente. Vi a uno con una corona de pelo de estrella, con una túnica de estrella de nube púrpura, con una caja de hierro de estrella en la espalda y con botas de estrella de serpentina. Estar allí le dio a la gente una sensación de calma y prestigio, y nadie se atrevió a acercarse a menos de un metro por un tiempo. Un grupo de soldados rodeaba al ladrón, pero nadie se atrevía a dar un paso adelante. Wang Fei miró más de cerca y descubrió que la técnica de detección le había sido arrojada. Activación de la función de detección y reconocimiento detección, resultados de detección. Nombre. Ludin. Raza. Base de cultivo humano. Nivel inmortal. Habilidad elemental. Arte estelar sin fin. Habilidades principales. Habilidades exclusivas del clan del cielo estrellado. Sin sangre del cielo estrellado no puede practicar. Equipo. Caja de espada estelar. Artefacto superior. Contiene 3.000 cielos estrellados. Tiene la capacidad de almacenar cosas. Puede atacar y defender. Y tiene el efecto de atrapar personas. Espada gigante. Estrella. Artefacto superior. Estado sellado. Una pieza mide 3 pies. Espada gigante de largo. 10 metros. De 9 pies de ancho. Tres metros. Hecha de estrella de hierro. Almacenada en la caja de la espada. El traje de estrella. Artefacto de bajo nivel. Durabilidad infinita. El único propósito del traje. Vestir. Fuerza. El traje se divide en estrellas. La corona. La túnica de brocado de las estrellas. Las polainas de las estrellas. Y las botas de las estrellas. Se ve hermoso. Pero en realidad no es tan bueno. Habilidades. Star sword intent. Poder sobrenatural. Star sword. Arte inmortal. Star sword. Arte espiritual. Star sword. Jue artes marciales ordinarias. Talento. Corazón. Espada. Sin espada. Hay una espada en tu corazón. Todo es una espada. Debilidad. Dinero. Sí. Leíste bien. No es un tesoro del cielo y la tierra. No es un libro secreto de artes marciales. Es real oro y plata. Identidad. Descendiente de Star y Swarm Master. Sobrante del Star y Ski Clan. El único miembro del clan debajo de él. Cálido recordatorio del sistema. Los jugadores tienen una tasa de éxito del 100% al derrotar al oponente. Deja que el mundo se rinda a tus pies con tu desagradable. Ofensiva de dinero en Shang Bazao Nian. Sus ojos son tan afilados como una espada. Y todo su cuerpo está lleno de intención de espada. A partir de los resultados de la detección. Se puede ver que es un maestro en el manejo de la espada. Pero parece que el coeficiente intelectual no es suficiente. Las extremidades están bien desarrolladas y la mente es complicada. Una sonrisa apareció en el rostro de Wanfei. Como si pensara en una buena idea nuevamente. Hie 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 Hie. Wanfei contuvo su sonrisa y contuvo su impulso. De hacer que las cosas sucedieran. Aunque conocía la debilidad del oponente. Todavía preguntó qué sucedió primero. Wanfei jaló a un soldado a su lado y preguntó. ¿Qué pasó? El super soldado se sobresaltó y pensó que se había encontrado con un enemigo. Después de ver a Wanfei. Saludó a Wanfei temblando. Príncipe Fei. Ese ladrón de allí irrumpió en el tesoro imperial y lo robó. Y fue descubierto por los guardias imperiales. Un cultivador de alto nivel en realidad vino a robar. ¿Es realmente un héroe de un centavo? Pensó Wanfei para sí mismo. En ese momento. Llegaron el príncipe Yunye Bai Lifen y el general imperial Yang Fan. Después de que el príncipe preguntó sobre la situación. Sacó su espada y dio un paso adelante para usar sus manos. Wanfei también sacó el arco y la flecha de su mochila. Y se acercó a él y le gritó. Mi amigo frente a ti, como monje, parece que estás haciendo cosas como robar casas, Wanfei. Respondió a la conveniencia antes de que terminara de hablar. Como el llamado caballero ama el dinero, obténgalo de una manera adecuada. ¿Qué ocurre? Bueno, así es, un caballero ama el dinero, toma, tu tío. El robo tiene sentido para ti, si no fuera por la intención de su espada, Wanfei habría dado un paso adelante y habría matado a este tipo. El príncipe Bai Lifen gritó. Ladrón audaz, atrévete a pelear conmigo, y corrió hacia adelante sin mirar atrás. Al ver esta situación, Wanfei supo que algo andaba mal, por lo que dobló su arco y apuntó una flecha al monje llamado Ludin con la espada de arco, y disparó una flecha primero. Estiramiento. Las cuerdas suenan como un trueno, y una luz plateada sale volando, moviéndose con el impulso del viento y el trueno. La flecha estaba a tres pies de distancia del oponente, y parecía ser afectada por algún tipo de fuerza. La flecha cayó al suelo y luego se convirtió en cenizas volantes y se disipó. Una intención de espada afilada disparó a Wanfei, y Wanfei levantó su arco y espada para bloquear. La feroz intención de la espada partió directamente la espada de Proa por la mitad, y corrió hacia Wanfei con un impulso constante, destrozando toda la armadura del cuerpo de Wanfei antes de desaparecer. ¿Qué? Wanfei no podía creer lo que veía, el arco del nivel del arma espiritual no podía penetrar la defensa del oponente. Y la otra parte destrozó el mejor equipo sobre él hasta convertirlo en polvo con la intención de una espada. Advertir. 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 Asistente del sistema. Advierte que la espada entrará en el cuerpo, si no se elimina a tiempo, el jugador explotará y morirá. Posteriormente, la salud de Wanfei continuó empeorando, y Wanfei inmediatamente sacó la leche Wangsa y antidrogas y la bebió de un solo trago. La poción de curación instantánea no necesitaba gastar dinero en sí mismo para restaurarse a un estado de sangre completo. Un rastro de duda brilló en los ojos de Ludin, esta persona común frente a mí, que parece que no tiene cultivo, en realidad puede bloquear la intención de su espada. El príncipe se apresuró y un grupo de soldados se apresuró después de ver esto. Gritando para proteger a su alteza. En este momento, Ludin no tenía expresión en su rostro y lentamente estiró su mano hacia el estuche de la espada detrás de su espalda. ¡Bum! Una espada de piedra gigante sin pretensiones apareció en el cielo, y había una mano delgada sosteniéndola en la enorme empuñadura. Obviamente, esa persona era Ludin. Ludin cortó el suelo con su espada y la montaña tembló de inmediato. Una enorme grieta apareció en el suelo, y los soldados de los alrededores se vieron afectados por las ondas de aire generadas por el corte de la espada en el suelo, como hierba arrastrada por el viento y cayó al suelo. Sin embargo, el príncipe Bailifen fue atacado de frente, y la armadura de su cuerpo se agrietó y la espada larga en su mano se hizo anícos. Juan Fei se teletransportó al lado del príncipe, metió una perla Ender en la mano del príncipe, agarró la mano del príncipe y la arrojó violentamente, el príncipe volvió a la protección de los guardias imperiales y también esquivó para abandonar el lugar. Todo el proceso se completó de una sola vez, sin el menor estancamiento. Después de que Juan Fei terminó estos, fue expulsado de un gran pozo negro en el acto. Juan Fei miró a Ludin, que sostenía una enorme espada y su rostro estaba tranquilo, y los dos se miraron. Comienza la primera batalla entre el futuro Juggernaut y el dios del pan de trigo. Las estrellas y espadas invisibles en todo el cuerpo de Ludin presionaron abrumadoramente a Juan Fei, y Juan Fei no mostró ninguna debilidad y se volvió contra el espíritu dominante del rey para luchar contra él. Las dos fuerzas chocaron entre sí en el aire y crearon una fuerte onda de aire. Ninguno de los presentes pudo mantenerse firme, excepto Juan Fei y Ludin. Ya se ha tirado en el suelo medio en cuclillas. Ema, es una típica pelea entre dioses y mortales. Me voy, porque hay un tifón. El viento sopla, debo empacar mi ropa. Capítulo 17 Tú tienes un coeficiente intelectual y yo tengo una... rutina. Así comenzó una nueva ronda de competencia. Ludin Yu envió a Xing Chen Jianji a volar para atacar la cabeza. Juan Fei le ordenó al rey que derribara al Xing Chen Jianji volador con un martillo dominante. Ludin pellizcó sus hechizos y gritó. Lluvia de espadas meteorológicas. En un instante, un intento de espada se dividió en dos, y los dos se dividieron en tres, divididos en innumerables intentos de espada, cubrieron el cielo y bloquearon el sol en el cielo, y dispararon poderosamente a Juan Fei. Para no quedarse atrás, Juan Fei gritó de una manera muy pretenciosa. La flecha en la colección de crisantemos destruye el crisantemo con fuego. Juan Fei sacó un lanzador de su mochila para hacer un cañón simple, lo llenó con flechas y bombas incendiarias y disparó de inmediato. También es un ataque abrumador. Juan Fei sacó una perla en der y la arrojó detrás de Ludin, y se teletransportó detrás de Ludin. Juan Fei gritó detrás de él. Esclavitud de telaraña. Después de terminar, Juan Fei huyó de regreso al ejército de Yunjue a la velocidad de la luz. Ludin estaba rodeado de telarañas, Ludin obviamente no esperaba el movimiento de Juan Fei. ¿Qué tipo de truco es este? Tiene una fuerza de unión tan fuerte y los movimientos se vuelven muy lentos, Ludin estaba sorprendido en su corazón. Rebotando. El intento de la espada de atacar a Juan Fei falló, haciendo agujeros en el suelo. Sin embargo, el ataque de Juan Fei provocó que el humo y el polvo se elevaran por todas partes, y era imposible ver cosas más allá de un metro. Cuando el humo y el polvo se disiparon, mire dónde estaba Ludin, y había una espada gigante sin pretensión esclavada en el suelo. Mi falcó. Esta mierda está en el anzuelo. Hermano, ¿eres indio? Después de verlo, Juan Fei sintió como si miles de caballos pasarán corriendo por su corazón. Hay rastros dejados por flechas rotas y llamas en la espada gigante, lo que indica que la espada bloqueó el ataque en este momento. La espada gigante desapareció repentinamente frente a los ojos de todos, y Ludin estaba cerrando lentamente el estuche de la espada y dijo. Eres un mortal muy poderoso, incluso una de las personas más fuertes que he visto. Y aún no tienes ninguna base de cultivo, con tus cosas extrañas, puedes dibujar conmigo. El aliento de Ludin explotó y su cultivo continuó aumentando, pero no importa cuán fuerte seas, sigues siendo un mortal, y los mortales nunca podrán luchar contra los monjes. Advertencia. 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 Asistente del sistema. En la otra parte usó el método secreto para tomar prestado el poder de las estrellas, poseyendo temporalmente la base de cultivo del pico del nivel de hadas. Según el juicio del sistema, el jugador no puede derrotar. La boca de. Wanfei estaba sucia en un instante, esta mierda es en el medio del día, usa el poder de las estrellas, el sistema que juegas conmigo. Asistente del sistema. Sanestar, además, si no puedes verlo, no significa que las estrellas no existan. La. Cabeza de Wanfei estaba llena de líneas negras, y le devolvió a Ludin con un gesto de levantar un dedo. Wanfei sacó una nueva armadura de diamantes y se la puso. Gritó coquetamente. Deja que la luz me dé fuerza, la armadura encaja. Un conjunto de armaduras apareció lentamente en el cuerpo de Wanfei desde los pies hasta la cabeza. Ludin frunció el seño, el cuerpo y el cuerpo eran uno, no debería serlo, ¿cómo podría esta persona no tener cultivo? Pretende usar un conjunto completo, Wanfei lo hizo después de hacer algunos ejercicios de transmisión, grité nuevamente. Siente mi llamada, sal y usa la hoja pretenciosa. Wanfei sacó una espada de diamante con el mismo atributo de encantamiento que Warrior's Will, y también tiene un poder de ataque de 13, 25, pero no tiene habilidades. Ludin, que estaba de pie junto a él, casi bajó los ojos, maldita. Sea, qué hombre tan rico, se rompieron cinco armas espirituales hace un momento, y ahora ha sacado cinco más. Las innumerables personas pobres presentes dijeron con emoción. Es bueno ser rico Wanfei y está completamente armado y listo para realizar sus trucos. Wanfei sostiene la espada en su mano derecha y la pone detrás de su espalda. Luego él pellizca el truco de magia con su mano izquierda, y estira su dedo medio y anular con su mano izquierda. Juntos. La gente común no puede hacer esto, pero yo puedo ver, si no me crees, yo, lo publicaré para que lo veas. Golpeando el suelo y apuntando al cielo, dijo en voz alta. Me gustaría tomar prestadas monedas de oro del cielo por un tiempo con Yangzhou por uno, segundo. La audiencia quedó atónita por un tiempo. ¿Puede esto pedir prestado dinero del cielo? No sé, no he oído hablar de eso. Wanfei se teletransportó al cielo, sacó monedas de oro de su mochila y las arrojó, mientras se teletransportaba y arrojaba monedas de oro. Con un sonido de deslizamiento, una gran ola de monedas de oro cayó del cielo como lluvia, y el reflejo del sol brillando sobre las monedas de oro cegó instantáneamente los ojos de todos los presentes. Mierda. Realmente están lloviendo monedas de oro. Maldición. Si lo hubiera sabido antes, también lo habría tomado prestado del cielo. Sí. Ludin abrió la caja de la espada estelar detrás de él sin dudarlo, y derramó poder espiritual en la caja de la espada. El estuche de la espada lacado en negro original se volvió oscuro y profundo, la luz púrpura brilló fuera del estuche de la espada y apareció el cielo de tres mil estrellas en el interior. Una ráfaga de fuerte succión cubrió las monedas de oro que caían del cielo y, al mismo tiempo, Wanfei dejó de lanzar monedas. Al escuchar una voz que parecía provenir de la antigüedad, todos se tensaron de inmediato y el cielo pareció encogerse. Miles de crisantemos en chisantemuntre azure se han ido. Wanfei dejó escapar un rugido, todo su cuerpo era como una flecha fuera de la cuerda, aprovechando la oportunidad para atacar la falta de preparación del enemigo, golpear los puntos vitales del enemigo y dañar la línea de vida del enemigo. Primero apareció una pequeña luz fría, y luego la espada salió como un dragón. Una espada está dirigida al crisantemo de Ludin. Si tienes éxito de un solo golpe, incluso si tu cultivo es tan alto como el cielo, solo puedes ser fuerte. En este momento, Ludin guardó las monedas de oro y volvió a colocar la caja de la espada detrás de su espalda, simplemente bloqueando el objetivo del ataque de Wanfei. Mi día. Wanfei de repente se sintió mal. Wanfei se estrelló contra el cielo estrellado de tres mil dentro de la caja de la espada, dejando solo las últimas palabras de Wanfei antes de que lo guardaran resonando. Mi querido tío. En un vacío estrellado, hay paños de cocina, monedas de oro, bollos medio cosidos flotando en el aire, y. Wanfei. Al mirar los objetos en el aire, Wanfei no pudo evitar admirar. Es realmente pobre, no es de extrañar que quiera salir a robar. Este espacio roto no puede evitar que Ben finja forzar al principito. Mira a Ben transferir Dafa en un instante. Wanfei usó el comando de transmisión de coordenadas para regresar al palacio, pero terminó yendo a otro lugar en el cielo estrellado de tres mil. P.D. Mi mundo está en diferentes espacios, y las ubicaciones donde se envían los comandos de coordenadas son diferentes. Wanfei dudó un momento y luego usó el territorio para enviar los comandos. P.D. La ubicación del comando de transferencia de territorio nunca cambiará en ningún momento ni en ningún lugar. Después de deslizar, Wanfei regresó a un lugar familiar, una casita acogedora. Wanfei no se detuvo y envió otro comando de regreso al palacio. La escena no era la esperada, y las personas de ambos lados se estaban matando entre sí. Pero una escena pacífica. Wanfei llegó al lado del príncipe Yunye, que yacía frente a una pila de escombros y lloraba hasta la muerte. Wanfei le dio unas palmaditas en el hombro al príncipe. Príncipe, no estaba aquí ahora, ¿qué pasó? El príncipe Yunye Bailifen apartó su mirada triste, ahuecó las manos y dijo. Gracias, el príncipe Fei, que acaba de sacrificar su vida y usó el método mágico para derrotar al enemigo. De lo contrario, las consecuencias de ser irrumpido en la casa del tesoro por ese ladrón serían desastrosas. Parece que he sido pobre durante mucho tiempo, así que me fui después de recibir tan poco dinero, pensó Wanfei para sí mismo. Después de que el príncipe terminó de hablar, se acostó frente a los escombros y lloró. Mi armadura. O mi espada. ¿Cómo dices que se ha ido? Capítulo 18 La fuga en la casa Se encuentra con la lluvia vespertina Ji Wanfei se cubrió los ojos, finalmente no pudo soportarlo más y sacó un par del equipo de diamantes más primitivo sin ningún atributo de encantamiento de su mochila. Caminando hacia Bailifen, metiéndolo en sus brazos, dijo. Esto es para ti, no llores, el príncipe digno de un país es tan perjudicial para la constitución del país. Bailifen empujó a Wanfei, ¿Cómo se pueden comparar las cosas hechas con estos accesorios de mujer con mi espada y mi armadura? Wanfei se sorprendió, y ve, realmente es una tortuga. El general Yang Fan se acercó y susurró. El príncipe Fei no lo sabe, el equipo del príncipe está forjado por un maestro herrero. Es un arma mortal de alto nivel, el único conjunto de armas mortales de alto nivel en todo el imperio Yunyue. Wanfei se cubrió directamente la cara con las manos y dijo con una mirada de llanto pero sin lágrimas. Bombones, lo que este príncipe les dio es un arma mortal de primer nivel. Abre tus ojos de perro de aleación de titanio de 24K y déjame ver claramente. Cuando el príncipe Bailifen escuchó las palabras de Wanfei, instantáneamente se convirtió en una explosión y guardó el equipo. ¿El príncipe Fei habla en serio? Bailifen preguntó mientras sostenía el equipo. En realidad. Wanfei respondió afirmativamente. Después de escuchar esto, el príncipe inmediatamente se puso el equipo sin importar su imagen, y seguía gesticulando con la espada de diamante en la mano. Como un niño que pierde su juguete y se lleva uno mejor. Wanfei miró a este tipo que parecía un joven de segunda categoría, y acababa de regresar con el príncipe Yunyue, el heredero aparente del imperio Yunyue. No pude evitar suspirar en mi corazón. ¿A dónde diablos he viajado? ¿Por qué la gente aquí es así? Wanfei comenzó a presumir con elocuencia. ¿Qué clase de mierda maestro herrero, acaba de convertirse en un mortal de alto nivel? Arma incluso hizo el ridículo. En nuestro pretencioso imperio, todos pueden crear armas espirituales de alto nivel, y todos ellos son alquimistas, y son expertos en circuitos de piedra roja, y construcción de tierras de cultivo, uso exitoso de habilidades de talento activa el atributo de engaño, éxito engañando a todos. Todos estaban avergonzados después de escucharlo, viendo que el imperio es competente en todo y viendo que he vivido como un perro durante tantos años. Muchos familiares de la familia real se reunieron apresuradamente en torno a varias acciones similares a pedir autógrafos y fotos grupales. He admirado al príncipe Fei durante mucho tiempo. Príncipe Fei, dibuja un retrato conmigo. Príncipe Fei, por favor déjame algo de tu caligrafía. Seamos amigos, Príncipe Fei. Wang Fei teletransportado fuera de entre la multitud, no pude evitar secarme el sudor, no es de extrañar que las celebridades siempre usen gafas de sol y máscaras cuando salen, oye este chico es guapo pero problemático. Una luna creciente curva se eleva sobre las ramas, y el viento sobre el imperio Yunyue sopla las nubes hacia los alrededores. Después de que el viento sopla las nubes, parece un círculo alrededor del imperio, y la brillante luz de la luna brilla sin obstáculos desde los huecos. En él caer al suelo. Es una hermosa imagen de las nubes y la luna en el cielo, y la brisa primavera a las cien millas. Wang Fei una vez más se hizo muy popular con la poesía y quería recitar poemas para contrarrestar. Antes de que pudiera comenzar a recitar poemas y odas, Wang Fei, quien era el pretencioso principito del pretencioso imperio, fue invitado una vez más al banquete del palacio por la multitud entusiasta. Wang Fei comenzó nuevamente sus maravillosos discursos, y cada vez que terminaba de hablar, siempre recibía un aplauso ensordecedor. Wang Fei también reveló su gran y misterioso y ligeramente siniestro plan para hacer dinero. Damas y caballeros, escúchenme, tengo un gran plan para hacer dinero, y este plan puede incluso cambiar todo el mundo de Xi'an Xia. Todos en el imperio YunYu esperaron escuchar el soplo de Wang Fei hasta que el cielo se oscureció, y todos aún escuchaban con entusiasmo. Todos entendemos cómo el príncipe Fei gana dinero, así que hablemos de mi primo. El general Yang Fan dijo con impaciencia. ¿Sí? Deja que el príncipe Fei cuente la historia de su primo nuevamente. Todos los familiares del emperador detrás también se hicieron eco. Tos. Ahora que este es el caso, contaré las historias de mis primos. Wang Fei se aclaró la garganta y dijo. Al principio, mis cinco primos lucharon contra un monstruo de nivel Dios. Los cinco primos sabían que habían sido derrotados por el monstruo de nivel Dios, por lo que los cinco primos tomaron una gran decisión. Decidieron sacrificar el pequeño yo para cumplir con el gran yo. Mis cinco primos sacrificaron la armadura de cinco elementos, la armadura de fuego, la armadura de agua, la armadura de madera, la armadura de tierra, y la armadura de oro debe combinarse con la armadura de luz y sombra. Ajuste de armadura. Cinco en uno. Mis cinco primos, el príncipe Janlon, el príncipe Fenguín, el príncipe Rhinoceronte Negro, el príncipe Snowmastiff y el príncipe Groundiger, usan cinco armaduras inmortales condensadas en una armadura mágica, que es la legendaria armadura definitiva. Los primos usaron la armadura definitiva, numerosas escenas de batalla se omiten en el medio, con el poder de los cinco elementos, acabaron con el monstruo de nivel Dios. Wanfei dijo con dolor e indignación. Mis primos cambiaron sus vidas por la paz mundial. Mis cinco primos han sido llamados guerreros de armadura por la gente desde entonces. Sé considerado como la encarnación del amor y la justicia. Wanfei extendió una mano para cubrir un lado de su rostro y dijo. Déjame contarte un pequeño secreto, no puedes contárselo a otros en realidad, también soy un guerrero con armadura. Después de hablar, Wanfei gritó armadura ajustada, un par de armaduras que brillaban con una tenue luz azul aparecieron en el cuerpo de Wanfei. Podría ser que el par del príncipe Fei sea la armadura del arma divina. Wanfei guardó su armadura y dijo. No, no, no. Tengo mi propia armadura, y finalmente le di la armadura definitiva a mi sexto primo, el emperador y príncipe. La próxima vez que tenga tiempo, les contaré la historia de mi prima sexta. Justo cuando todos estaban sumergidos en la piel de vaca de Wanfei, una voz rompió la escena. No es bueno. Un guardia entró corriendo desde el exterior y se acercó apresuradamente al emperador. A su majestad. Shangfei men cometió un gran crimen, irrumpió en la prisión y rescató al ladrón Kao Shangfei. ¿Qué? Todos estaban conmocionados. El príncipe inmediatamente actuó como un tipo nuevamente, sacó la espada de diamante que acababa de obtener y dijo. Ladrones audaces, padre, iré y los destruiré de inmediato. Después de hablar, se convirtió en una ráfaga de viento y salió corriendo por la puerta, y los generales y guardias también lo persiguieron apresuradamente. Wanfei pensó para sí mismo que sería vergonzoso que alguien fuera tan pretencioso, así que sacudió la cabeza, cantó algunas palabras y lo siguió. Las personas son de hierro y acero, y no fingen estar aburridas por un día después de que Wanfei terminó de leer, hubo otra explosión de halagos detrás de él. ¿Qué poema? Flying Prince es diferente. Pizar. El sonido de las herraduras resonó. En la pradera en el borde del palacio, y una gran cantidad de soldados a caballo perseguían a un grupo de hombres de negro y un preso en ropa de prisión. Aunque los soldados iban montados en caballos de guerra, todavía no podían alcanzar a la gente que corría al frente. Todas las personas que iban delante caminaban como volando. Al correr, sólo los dedos de los pies tocaban el suelo como si estuvieran volando. Además, cuando corrían, respiraban larga y profundamente, sin prisas, lo que demostraba que la otra parte no había hecho nada. Su mejor momento. El hombre con el uniforme de la prisión dijo mientras corría. Abuelo, soy conocido como volando sobre la hierba. Si no hubieras tropezado con una roca y te hubieras caído, podrías haberme atrapado y volado sobre la hierba. Wang Fei salió por la puerta y usó directamente el comando para teletransportarse al cielo sobre el palacio, luego se movió por el cielo, teletransportado en línea recta, y usó el comando para teletransportarse al área del borde todo el camino. Wang Fei se acercó a la persona perseguida y lanzó una habilidad de detección. Capítulo 19 Entra en el bosque crepuscular. Función de detección y reconocimiento activada detectando, resultado de la detección. Nombre. Persiguiendo el viento en el viento raza. Cultivo humano. Pico mortal. Talento. Conocimiento del viento. Naturalmente tiene una afinidad por el viento, al igual que conocer el viento, método de cultivo. Seguir el viento Kung Fu elemental. Habilidades. Feng Xin Bu Fan Wu a Quan Fan Wu. Piernas bordadas Fan Wu. Identidad. Discípulo interno de una secta de tercera categoría como Feng Men que fue expulsado de la secta por un error de habilidad. Escapar es como una ráfaga de viento, aparte de eso, el poder de combate. No es mayor que 5 método de cultivo. Un método básico de calle podrida de pollo picante, y el maestro de Shang Fei Men simplificó el método de pollo picante creado por seguir el viento. Habilidades. Volar sobre la hierba básico o en vacuan básico de habilidades. Además de correr rápido, el poder de combate es casi nulo. Lo que sigue es una serie de datos, que son los mismos excepto por el nombre y el nivel de cultivo, como volar sobre vegetales, volar sobre árboles, volar sobre el suelo, volar sobre el agua. Las bases de cultivo son desiguales, excepto que el maestro de Shang Fei Men es el más alto, que es el nivel más alto. Ni siquiera tienen el nivel de cultivo más bajo, pero todos tienen una ventaja en común, especialmente poder correr. Wang Fei miró a la multitud frente a siendo perseguidos por soldados, y realmente hizo algo. La gente de delante corría más y más lejos, y los soldados de atrás no podían alcanzarlos en absoluto. Wang Fei puso los ojos en blanco y pareció tener una idea. Compre una cuerda en la tienda, teletransporte frente a ellos, eite un extremo de la cuerda a un árbol y sostenga el otro extremo en su mano. Wang Fei tenía una sonrisa de buena voluntad en su rostro y estaba haciendo cosas felices con la cuerda en la mano. 3 2 1 Wang Fei tiró de la cuerda, y con un plop, el grupo de personas que subían por la puerta voladora cayó de espaldas. Oh, mi vieja cintura, sonaron dolorosos gemidos por un momento. En este momento, el príncipe Bailifen y otros llegaron, y Wang Fei vislumbró y entendió que era hora de fingir. Wang Fei dejó escapar el aliento. Dijo coquetamente. Estoy fingiendo ser un principito. Ladrones, rendíos pronto. El príncipe es realmente increíble, una vez que libere su aura dominante, todos se someterán a él. Cuando todos vieron esto, hubo otra explosión de halagos, y Wang Fei lo aceptó humildemente basándose en el principio de que el orgullo hace que las personas mejoren. Buen chico, atrévete a jugar con nosotros. En este momento, la gente de Shang Fei men que cayó al suelo se levantó del suelo. Hermanos, maten a ese mocoso de pantalones azules. No sé quién gritó, y un grupo de personas corrió hacia Wang Fei. Un grupo de personas sostenía todo tipo de armas, como cuchillos de cocina, ondas, ladrillos, no había un arma normal. Wang Fei cerró los ojos después de mirar, extendió las manos y dijo. Declaro ahora que tú han violado la ley. Cuando todos en Shang Fei men estaban a solo un pie de distancia de Wang Fei, el aura de Wang Fei explotó. La arrogancia del rey abrumó a un grupo de pollos picantes con solo cinco fuerzas de combate. Todos cayeron al suelo. Wang Fei abrió los ojos y les dijo a los soldados que venían de lejos. Ya está hecho, venid y arrestadlos. El maestro de Shang Fei men gritó. No lo acepto, el chico de los pantalones azules tiene las agallas de dejar ir al viejo, ¿cuáles son estos trucos sucios? Wang Fei sintió desprecio en su corazón, sacudió la cabeza y caminó de regreso al palacio con el príncipe Bailif en hombro con hombro. De vuelta en el palacio, el emperador Yunjue dijo que prepararía un regalo para agradecer a Wang Fei y llevó a Wang Fei a un palacio que también estaba resplandeciente y resplandeciente. El príncipe Fei ha ayudado a nuestro país a resolver dificultades muchas veces, y mi imperio Yunjue no es tan bueno como el imperio pretendido. No hay nada que el príncipe Fei pueda admirar. Dijo el emperador Yunjue. Wang Fei agitó la mano y dijo. Es un asunto trivial, ¿por qué preocuparse por eso? El emperador Yunjue dijo. Realmente no hay nada que pagar, así que tengo que... ¿Por qué de repente tengo una mala premonición? Wang Fei escuchó que las palabras del emperador Yunjue siempre se sintieron raras. El emperador Yunjue se golpeó el muslo de inmediato y dijo. Este emperador tiene la intención de casarse con el imperio pretendiente, ¿no sé qué quiere el príncipe? Wang Fei pensó que era bueno, pero después de todo no era del mismo mundo, así que él todavía planeaba rechazarlo. Entonces Wang Fei hizo una razón sin sentido. Dijo, aprecio la amabilidad de su majestad, pero si quiero convertirme en emperador en el futuro, me temo que fallaré en las expectativas de su majestad. Wang Fei se golpeó. La... frente. ¿Por qué lo olvidé? Lo que dije fue el príncipe, no el príncipe, ni siquiera el príncipe. Wang Fei volvió la cabeza y dijo. En realidad, el emperador del imperio pretendiente no tiene herederos después de mi devoción heroica, soy el único hombre que queda en la familia imperial. Oye. Hablando de esto, Wang Fei fingió estar triste. Uso exitoso de habilidades de talento activa el efecto engañoso. Wang Fei estaba encantado, esta habilidad inata es bastante buena, al menos siempre puede ayudar en momentos críticos, pero la probabilidad de activación es un poco baja. En realidad, hay algo que quiero pedirle ayuda al emperador Junjue, es decir, quiero abrir una tienda en el continente occidental. Aprovechando el efecto del engaño, Wang Fei continuó engañando a todos. El emperador Junjue frunció el ceño y dijo. Es posible que el príncipe Fei no conozca la situación de las fuerzas de cultivo en el continente. Si hay otras cosas, es posible que pueda ayudar un poco, pero esto, no sé. ¿Cuál es la dificultad? Preguntó Wang Fei. Oye, a la mayoría de las fuerzas de cultivo no les importan las cosas mundanas, pero todas las fuerzas de cultivo tienen una industria en el mundo secular, y los ingresos se utilizan para mantener el desarrollo del poder, entre ellos, no importa, solo necesitas ayudarme a preparar un lugar con mucha gente. Se ha ido. Wang Fei interrumpió al emperador Junjue antes de que pudiera terminar de hablar. El emperador Junjue negó con la cabeza y continuó. Entre ellos, los poderes en el mundo son los líderes del palacio Xianxia, seguidos por la secta del dinero, la puerta de la luz y las sombras y la asociación de alquimia. Los cuatro poderes principales están a cargo de minerales, materiales medicinales, forja y pociones. Además, otros se quedan sin aceite ni agua para pescar. Wang Fei se acarició la barbilla pensativamente y dijo. Entonces haré otras industrias y pretenderé que el imperio es vasto y abundante, así que no te preocupes por eso. El emperador Junjue dudó por un momento e hizo clic. Así entiendo. Está bien. Si ese es el caso, ordenaré a alguien que ayude al príncipe a construir una tienda real. Entonces Wang Fei les dijo a todos en un animado banquete, lo bueno que es presumir de pretender ser un imperio. Cuenta la leyenda que el imperio fingido es misterioso en el este, hermoso en el oeste, ilimitado en el norte y apasionado en el sur. Todo el imperio está lleno de magia. De hecho, Wang Fei adaptó los cuentos de hadas y los mitos de la tierra y luego dijo que pretendía ser un imperio. El resultado. Príncipe Fei, no sé cómo está Cenicienta ahora. Príncipe Fei, Kuafu es tan increíble que puede subir al cielo y estar al lado del sol. Y Oji puede derribar el sol. Lo más notable es el corral de caballos de Shen Lian. Finalmente, el exhausto Wang Fei dio la orden de regresar a casa. Déjame contarte sobre los comandos que usa el protagonista en el libro, que son el comando de transmisión de coordenadas barra TP XIS. XIS es el punto de coordenadas, el comando de transmisión de territorio barra res TP el nombre del territorio, el comando de recinto barra res. Seleccionar tamaño y barra res crea el nombre del territorio, porque el comando es demasiado tedioso, así que no lo escribiré en el libro. Capítulo 20 Duiligt Hourney. En la mañana del día siguiente, Wang Fei se levantó y terminó sus tareas diarias, y fue al castillo del infierno donde se almacenaba el cofre del tesoro. Wang Fei sacó un arma espiritual de alto nivel. Hacha de diamante. Recolección precisa. Fortuna. Eficiencia. Durabilidad. Nitidez. Adición de llama. Repeler. Saqueo. Wang Fei rompió la caja con este hacha de diamante encantada de nivel superior, y apareció un círculo en el suelo. Wang Fei entró y una luz blanca se elevó hacia el cielo. Wang Fei llegó a un lugar familiar pero extraño, el bosque crepuscular. Rodeado por el bioma más común, lleno de canopitres y altos duscoax, es el hogar de criaturas amistosas como ciervos, pájaros, conejos y ardillas. Wang Fei miró a su alrededor, este debería ser el bosque de luciérnagas en el crepúsculo, es correcto. El bosque de luciérnagas es una versión modificada del bosque normal, con más flores y calabazas que el bosque normal, y muchas botellas de luciérnagas y fluorita colgando arriba el árbol del cielo. Como jugador conocido como el dios de los bloques de trigo, Wang Fei no correrá como un novato. Lo primero que hace cuando llega al bosque crepuscular es hacer un mapa. Duskwod, como Neter, no puede usar mapas. En este momento, se necesita el mapa mágico único de Dusk Forest. El mapa se puede hacer combinando las vallas de la antorcha de la parte superior de la cueva del bosque oscuro y el papel hecho de plumas de caña de azúcar obtenidas al matar cuervos. No solo los biomas están marcados en el mapa, sino que también se muestran varios edificios, minas y ubicaciones de jefes en Duskwod en el mapa. Es extraño decirlo, obviamente es un mundo de inmortales, ¿por qué puede haber magia? Se dijo Wang Fei. Inicio de la función auxiliar del sistema buscando información del sistema. Asistente del sistema. Para responder a los jugadores, el mundo asimilará diferentes cosas cuando lleguen a diferentes mundos. La magia es equivalente al espíritu y las artes de las hadas en el mundo de las hadas, por lo que puede aparecer. Oh, Wang Fei se dio cuenta de repente. Wang Fei mató casualmente a un cuervo volador y recolectó materiales para hacer mapas. Wang Fei sacó el mapa del tesoro y captó las palabras clave de un vistazo. Con esfuerzos incansables, Wang Fei finalmente encontró la palabra clave ubicado en el lago, atesorado en la ciudad. Si acertaste, este mapa del tesoro debería referirse al castillo en el centro del lago en el bosque crepuscular, porque solo hay un lago en todo el bosque crepuscular. Luego, Wang Fei sacó la arena y la puso en el árbol del cielo debajo de sus pies. Ah. Aquí es donde lo encontré, dijo Wang Fei de pie en el árbol y mirando a lo lejos. Hay un bosque de hongos en medio del árbol del cielo, y hay un castillo de hongos en el bosque de hongos. Aunque no hay tesoros ni monstruos en el castillo. Pero puedes ocupar directamente el castillo como tu propia casa. Puedes desenterrar los bloques de hongos del castillo, para que el castillo se pueda usar como un punto de suministro de alimentos, para que no tengas que preocuparte por comer y beber en el bosque crepuscular. La mente de Wang Fei estaba llena de pensamientos y parecía haber visto un futuro brillante. Wang Fei construyó una pequeña casa en el cielo sobre el castillo champiñón como una fortaleza en el bosque crepuscular. Finalmente, saca la asada de madera para acercar el terreno y acercar la casa. Después de encerrar la tierra, se puede usar como un punto de teletransportación en el bosque crepuscular. El comando de teletransportación coordinada no puede cruzar diferentes límites espaciales. Solo el comando de teletransportación territorial tiene esta capacidad. Cuando no está familiarizado con un lugar, es mejor tener un punto de teletransporte seguro. Es hora de emprender un viaje de aventuras después de completar el círculo. Dijo Wang Fei, estirando las manos en alto. Wang Fei regresó al pilar que acababa de hacer con arena y vertió un balde de agua en un lado. Wang Fei bajó al agua, y cuando el agua estaba a unas dos cuadras de distancia, Wang Fei recuperó el agua. Cuando llegaron al suelo, Wang Fei usó el método de extracción rápida de arena para excavar el fondo de la arena y colocó una antorcha en la posición excavada en el momento de excavar. La arena se movió hacia abajo, convirtiendo todo de nuevo en pequeños cubos. El método de eliminación rápida de arena es un truco muy práctico. También se puede usar como una trampa. Hay muchos edificios grandes en el bosque crepuscular. A menudo tienen una estructura compleja y tienen grandes recompensas. Algunas ruinas tienen jefes atrincherados. Basado en su experiencia en el juego, Wang Fei llegó a la primera parada, Naga Garden, un edificio que es común en los biomas de bosque, con un área muy grande y pilares de piedra en algunos lugares. Hay naga atrincherados en las profundidades de las ruinas. Matar a Naga puede obtener escamas de naga, que se pueden usar como equipo. Después de destruir a los naga, también puedes excavar los ladrillos de piedra en las paredes y los pilares de piedra alrededor de las ruinas. De acuerdo con mi equipo actual y si naga es difícil o no, no debe haber un buen final. Así que es hora de que Ben le gaste una mala pasada al principito. Wang Fei le lanzó una habilidad de detección a Naga. Función de reconocimiento de detección activada detectando. Resultados de detección. Nombre. Sin. Raza. Base de cultivo Naga. Ejercicio mortal de bajo nivel. Ejercicio de Gula. Ejercicio superior exclusivo del clan Naga, con su propia herencia de sangre. Habilidades. Ninguna. Debilidades. Crisantemos, sí, Crisantemos, Sao Nian. Esto es lo que mejor se te da. Wang Fei construyó un pilar de arena en la esquina, apuntando al patio a Naga que sigue vagando. Activación de la función de asistencia de batalla. Saca el arco y apunta a la cabeza de serpiente de Naga, y el arco parpadea. Naga recibió el disparo de una flecha, su cuerpo se quemó y la flecha lo empujó unos metros hacia atrás. Uno, uno, uno. Rugido. Naga levantó la cabeza hacia el cielo y rugió con enojo, y levantó su enorme cabeza de serpiente para mirar alrededor. Wang Fei cambió la espada de diamantes y saltó de la pared, arrojó la perla en der y se teletransportó detrás de Naga. Tesoro de Crisantemo Habilidad de espada de Crisantemo. El Crisantemo se eleva hacia el cielo. Con un largo rugido, Wang Fei agitó la espada larga en su mano y apuñaló el Crisantemo de Naga con una espada. Un Crisantemo se elevó hacia el cielo, y desde entonces el Crisantemo nunca ha vuelto a estar allí. Un golpe la cola de la serpiente codiciosa explotó, y la serpiente codiciosa volvió la cabeza con enojo para atacar a Wang Fei. Por supuesto, Wang Fei no le daría esta oportunidad, y sin dudarlo, balanceó su espada larga y apuñaló el Crisantemo de la serpiente codiciosa Naga. Oh oh, traducción al idioma. Te mataré si mueres como ser humano. 5 HP, Wang Fei sigue pinchando el Crisantemo. Oh oh, traducción al idioma. Seres humanos repugnantes, luchad conmigo abiertamente. 6 HP, concéntrate en el sexo durante 30 años, y una solamente nunca cambiará. 7 HP, traducción al idioma. Señor, eres mi antepasado, me equivoqué, por favor déjame ir, a fin del juego. Naga hizo la última declaración antes de morir rugiendo, debería significar humano, yo te maldigo para que mueras de hemorroides. Muerte exitosa, obtenido. Entonces Wang Fei fue al siguiente patio Naga para hacer lo mismo, hasta que alcanzó el nivel inmortal fue solo cuando era un Naga que detuvo. A continuación, necesita Glowstone Dust y Torch Berries. El polvo de fluorita generalmente se recolecta de los árboles. Sigue siendo un bosque relativamente raro. En cuanto a las vallas Antorcha, suele haber una o dos encuevas y cañones. Wang Fei corrió por el bosque y finalmente recolectó estas dos cosas, sacó la caja de síntesis e hizo un mapa mágico. Wang Fei sostuvo el mapa mágico en una mano y se dirigió a la mina con un pico de diamante en la otra. Primero llegó a la mina pequeña para llevar a cabo el movimiento de la montaña Wang Fei, luego llegó a la mina del medio para llevar a cabo el movimiento de la montaña Wang Fei, y finalmente llegó a la mina grande para llevar a cabo el movimiento de la montaña Wang Fei. A fin de este capítulo.